Y yo sé que lo que voy a decir no es muy políticamente correcto. Pensé que sobrevaloramos mucho la opinión de Mirta Legrán. Es una opinión importante, la televisión, tiene 50... Pero digo, eh... Digamos, lo dice Mirta Legrán. Te veo a sentir, ¿no? Creo que ese es el problema. ¿Por qué ella tiene derecho a decir lo que se le cante sobre lo que se le cante? No, no, no. Pero, honestamente, si nosotros le damos la opinión al mismo nivel, qué sé yo, que un de Pablo, que un Surcho, o que cualquier otra persona que está todo el día, digamos, trabajando sobre el círculo rojo para ver cómo sigue diseñándose la Argentina, los que nos equivocamos somos nosotros. Hay bailando Marcela Tiner. A donde quiera, con la lengua que tiene. Es una génera. Marcela Tiner, la hija de Mirta Legrán, que ha tenido muchas discusiones con su madre. No es que es una relación idílica. No, acordaste los audios. Sí. Acordate el audio de Rosario. Bueno, Marcela Tiner le dice a Nubarecio, bajate del poni. Como hija, como comunicadora, dijo que dejémonos de joder con Mirta Legrán y que la sobrevaloramos, sobrevaloramos su opinión, su análisis político, la actualidad. Ah, mira vos. No sé, será porque todo el mundo le pregunta y por algo le preguntan ustedes. Los profesionales de la calle, como digo, todos le preguntan. No tengo ni idea qué dijo Luis Novarcio. Pero qué raro, porque él va a los programas de mamá y siempre hace preguntas extravagantes para que se repitan en todos lados. ¿Se colgó un poco de Mirta con esto o que buscó repercusión? Yo le diría a Luis, a quien quiero mucho, es amigo mío, que se baje un poco del poni, ¿no? Me parece. Pero no me importa hablar de mis Novarcio. ¿Debería él haber analizado la coyuntura sin juzgar a tu mamá, sin juzgar a Mirta? No sé, no sé. Sí, me parece que hay algo en ese canal de hablar mal de mi familia. Un olfateo algo, no sé por qué. ¿En América? Exacto. Pero como una campaña, ¿lo ves? ¿Lo ves como una campaña contra... No sé, me parece extraño, me parece extraño. Me sorprende que Novarcio porque lo conozco bien y me sorprende bastante. ¿Te gustaría, digo, un pedido de disculpas, sería posible? ¿Cómo caería en vos de Luis Novarcio? No, no me importa nada. A mí personalmente no me importa nada un pedido de disculpas. La gente pide disculpas a su alma, a su corazón, a su cabeza. Muchos periodistas también dicen, algunos, que Mirta con esto, que no es el verdadero sentir de ella estas críticas, que las hace porque estaría intentando acomodarse al momento político actual. ¿Vos qué sentís cuando dudan de la honestidad intelectual de tu mamá? ¿Quién duda de la honestidad intelectual de mi mamá? No entiendo la pregunta. Bien, hay periodistas que dicen que Mirta dice esto para acomodarse a la realidad social actual. ¿Qué le golpea un poco el gobierno? Yo pocas personas conozco con la honestidad intelectual de Mirta Legrán, mi mamá, en este caso. No, no, no creo nada de todo eso. Creo que... Muchos se enojaron de que pida cambio de gabinete, que la gente salga a comprar dólares. Pero si todo el mundo se siente que es ministro de Economía, que tiene todo el derecho, ¿por qué se van a enojar? ¿Las pelotudas que escuchamos por televisión nos tenemos que salir a enojar? Por favor, por favor. Con esa frescura la caracteriza a Mirta, ella analiza la realidad, se la juega. Como todo el mundo, como todo el mundo. ¿Sentí que se le da una importancia mayor cuando sale de boca de ella? Porque eso también dijo Novartis. No sé, pero eso, pero a ver, te hago la pregunta al revés, no me la hagas a mí. Hacete la voz y a tus colegas. Ustedes, ¿por qué le preguntan eso a Mirta Legrán? ¿Por qué le preguntan lo de la selección, del fútbol? Porque es un comunicador influyente, porque el presidente le da un lugar muy importante. Ok, no sé si el presidente le da un lugar importante, no creo que le dé un lugar importante. Y ahora lo toma al decir que ayudó a ganar el gobierno, entonces es importante lo de la Mirta Legrán. Bueno, ayudó, ayudó porque se lo dijo el presidente, gracias a usted y a tantos, tantos comunicadores ganamos. No que gracias a ella sola, tantos comunicadores. Pero lo que me estás preguntando es lo que ustedes cuando sale de cualquier lugar se lo preguntan a ella. Esa pregunta hágansela a ustedes, yo te la hago a vos, yo te la hago a vos, te reinverto. ¿Por qué le preguntás sobre el gobierno a Mirta Legrán? ¿Por qué le preguntás del fútbol a Mirta Legrán? ¿Por qué le preguntás a Mirta Legrán? Falta que le pregunten sobre el... la metió. ¿Por qué? ¿Habría que dejar un poco más en paz a Mirta Legrán? No, contéstamelo. Porque es muy influyente, lleva 75 años en el medio, 50 en la tele. Ok, ok. ¿Y sabes qué genera polémica? Es atractivo. ¿A Mauricio lo hizo por eso, por la polémica? Y por ahí se repite mucho, ya no sé qué pensar. Bueno, una Marcela letal.